Astele.tv Astele.tv Bienvenida, bienvenido a Psicología al Día. Soy Gustavo Novello y nos da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en esta emisión. Y como cada semana nos acompaña mis compañeras Gloria Aguiar Green. ¿Cómo estás Gloria? Hola, Gustavo un gusto estar nuevamente contigo y bueno con todos nuestros televidentes. Buenos días. ¿Y Marta Novello cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Lori? ¿Cómo están? A todos mis amigos que nos están viendo ahorita, pues un saludo también muy afectuoso. Muy bien. Y bueno, en este programa tenemos tres temas muy interesantes. En el primer bloque vamos a hablar sobre Resonance Reparting. Ahorita la invitada nos va a decir más en detalle. En el segundo bloque, Estrés Escolar. Y en el tercer bloque, Métodos de Enseñanza. Y antes de hacer la presentación oficial de nuestra invitada, nada más recordarle a nuestros amigos nuestras cuentas de redes sociales. Twitter, arroba Psicología al Día. Es arroba Psico al Día. En Facebook, Psicología al Día. Nuestro correo, informes, arroba Psicología al Día punto com punto MX. Y nuestra página, Psicología al Día punto com punto MX. Así es. Y muy bien. Ahora sí vamos a empezar con hacer la presentación de nuestra invitada, Judit. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Judit? Muy bien. Muy agradecida porque me han invitado. Muy bien. Una breve presentación. Judit tiene más de 20 años haciendo lo que es Resonance. ¿Es así? ¿Cómo se dice? Así, Resonance Reparting. Reparting. Ok. Y 15 años como maestra. Así es. Y manejando 6 niveles básicos y 3 avanzados. Es esa parte de... Es interesante porque son 14 en total. En total. Este, los 6 básicos sabemos 5 maestras en México que los damos. Ah, muy bien. Y 2 más que damos los 3 niveles extras. Ah, excelente. Muy bien. Así que, ahí voy, ahí voy. Ya me falta menos. Sí, pues, este, pues empezamos con la primera pregunta, ¿no? La básica. ¿Qué es? Resonance. Mira, Resonance Reparting es una técnica que sirve para reprogramar el sistema energético de las personas. El sistema energético suena como a muy vanguardista y muy esotérico, pero no. La realidad es que es una parte de uno de nuestros sistemas que como es invisible no lo tenemos fotografiado, pero que existe y es lo que nos mantiene conectados con la vida, con la energía, con todo. Tenemos una fuente de energía que nos nutre, que es el sol, y de ahí tomamos la energía que necesitamos para todo lo que hacemos durante nuestra vida. Muy bien. Ajá. Sí, sí. Casi siempre me preguntan, ¿y qué? ¿Qué onda con Resonance? Mira, hace exactamente 28 años el método se llamaba Holographic Reparting. Ah, sí. Sí, era conocido, agarró un buen mercado, pero Holographic, aunque para mí era el mejor nombre que pudo haber tenido porque es lo que se manifiesta de lo que tú tienes dentro, para mucha gente no lo entendía. Y decía Holographic, y otras cosas que no tenían nada que ver con lo que realmente quería. Entonces, la creadora de este método, que es una mujer que hoy tiene 77 años, ella decidió que se llamara Resonance, porque al final de cuentas era ponerte en resonancia con lo que tú quisieras. Ah, ok. Por eso le cambió el nombre. Y repatterning es una palabra hecha, incluso en Estados Unidos, que quiere decir como repatronar. Ah, repatronar. Ok, entonces hacer cambios en los patrones. ¿Qué es un patrón? Es una forma de ser que tienes tú y que te manejas en base a esa, y lo que hacemos es cambiar esos patrones. Ok. Sí. La técnica está hecha de la observación de esta señora por más de 50 años, de ver por qué la gente no se sanaba, su papá era sanador, por qué la gente regresaba a los viejos hábitos, toda esta situación. A los hábitos y patrones, y entonces ella al observar se dio cuenta que todo se basaba en lo que tú tenías de información y empezó a crear patrones. Si fuéramos una computadora, es como decir, ¿qué programas tienes? Docs, Excel, bla, bla, bla. Bueno, así nosotros dentro tenemos creencias, vista, escucha, respiración, imagen de uno mismo, y luego por culturas, tenemos la cultura hindú, la cultura china, la cultura egipcia. O sea, hay mucha información dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que tenemos. Sí. Y así es como surgió el método. Sí, ok. Tiene una magia, ¿te gustaría conocerla? Sí. La magia es que si tú vas al doctor alópata, te da medicamentos. Sí. Perdón, es que estoy hablando con el señor. Culpe del público, no lo has volto a ver. Bueno, si tú vas con el alópata, te da medicina para curarte. Si vas con el acupunturista, pues te pone agujas. Si vas con X, con cualquiera, con la masoterapia, te dan tu terapia. Y lo peor es que a veces te dicen, solamente esto sirve. Lo demás no sirve. Bueno, nosotros decimos, bueno, Chloe hizo un libro completo, se llama Espiral, para tener 127 opciones de curación. Entonces, tú lo que haces es, cuando haces una sesión, vas y buscas en esas 127 opciones, cuál es la que te viene bien en ese momento. Siempre doy un ejemplo. Por ejemplo, te duele la cabeza. Y a los cuatro nos duele la cabeza. Entonces, tú dices, este, ay, qué dolor, ¿qué damos? Entonces, tu asistente puede traernos ahorita aspirinas a todos, ¿ok? Pero no a todos se les va a quitar. Porque tú lo que pasa es que no dormiste bien. Entonces, necesitas una siesta. Y tú no comiste, desde ayer en la noche no cenaste y hoy no desayunaste, pues te duele la cabeza por falta de alimento. Y a lo mejor ella está estresada. Y eso. Y a lo mejor yo soy extrañida. Y entonces me duele la cabeza porque no he podido hacer mis funciones. Y entonces cada uno necesitaría algo distinto. Una pastilla para el extrañimiento, algo para que se, algo de alimento, algo de espacio de descanso. Y entonces eso es lo que hace que el cambio sea automático. Discúlpeme que no lo veo. ¿Cómo es una sesión? De resonancia. O sea, ¿y para qué sirve? O sea, específicamente. Para reprogramarte. Pero, ¿en qué caso voy? O sea, que digo, yo necesito ir a resonancia. Yo te diría que hay cuatro casos específicos. A nivel físico, lo que quieras. A nivel mental, a nivel emocional y a nivel del espíritu. Lo que tú necesites. Por ejemplo, un duelo. ¿Ok? Entonces diríamos, estoy en duelo. Y te daría cuatro preguntas básicas. Esas cuatro preguntas nos llevarían a que necesitamos un programa. Como si me pidieras una lista de matemáticas y necesitar Excel. Así más o menos. Busco el programa que tú necesitas. Y una vez que lo tenemos, hacemos la reprogramación. Vemos el origen del asunto. Hacemos una modalidad. Y cuando termine la sesión, tú ya cambiaste a los patrones. En una sesión se puede. En una sesión se cambia. Yo quiero comentarles que yo tuve ya la experiencia de vivir esta técnica hace varios años. Y pues fue divertido. Fue muy entretenido. Muy revelador. Porque yo venía de trabajar varios años. Varios temas con mi psicoterapeuta en ese momento. Y cuando me empieza a aplicar, en ese momento era holographic. Fue maravilloso como en pocas días o semanas o sesión, se había trabajado muchas cosas. Había tenido mucha conciencia de cosas que no las había tenido durante varios años. Entonces realmente a mí me convenció mucho esta técnica. Es poderosísima. Yo creo que estamos hablando ya de una terapia que es más de las modernas, ¿no? De la nueva generación, ¿no? Pues ya tiene 28 años. Pero bueno, a pesar de que tú sigues siendo joven. Muy joven. Y lo comparamos con el psicoanálisis, por ejemplo. O otro tipo de terapias que llevan más años. Sí, sí, es novedosa. Y también me atrevería a decir que muy poca gente la conoce. Fíjate que lamentablemente. Sí. O sea, yo creo, ¿no? Un poquito, digo, lo que yo puedo sondear, por lo que se me hace muy interesante, muy propicio ahorita en el momento para que tú estés presente. Y el tiempo se nos va a acabar ya. Y tú le dices que tú también nos sigas acompañando en otros programas. Con muchísimo gusto. Yo creo que esto es como una pequeña nada más invitación. Introducción. Bueno, me gustaría decirles para qué sirve. Tenemos una finalidad. Crear coherencia. Coherencia. En el tema que tú quieras. Y el libro este está en español que tú decías. Sí, Cambio Cuántico. Por eso así se llama mi página y todo. Como me quieran localizar, ponen Cambio Cuántico y ahí estoy. Está en español. Sí. Me pueden llamar y yo se los puedo proporcionar. Entonces, en la página Cambio Cuántico te pueden localizar. Así es, cambiocuántico.com. A los amigos que nos están viendo. Por favor. ¿Para eso? ¿Por qué? Tenemos un inicio para preparación de la gente el día primero y dos de febrero. Eso. Ah, ok. Quienes quieren conocer un poco más. Y va a haber un congreso que después nos vas a hablar en otra ocasión. Sí, les voy a pedir que me inviten. El congreso es el 5 de noviembre. Ok. Tenemos tiempo. Te vamos a invitar, por supuesto, más veces para que nos sales. Y de otros aspectos del repartement. Y hay testimonios impresionantes de salud, de abundancia, de pareja. O sea, testimonios muy, muy que se pueden participar. Muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bien rápido. Vamos a la primera pausa. Vamos a la pausa y regresando continuamos con la siguiente entrevista. Así es que, pues, muchas gracias, Udil. Gracias. Gracias por invitarme. No, amigos, no se vayan. Síganos acá en Psicología al Día. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos. Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Astele.tv Astele.tv Cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Miscuac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día, en este segundo bloque. Y nos da mucho gusto presentar a nuestra siguiente invitada, Daniela Carrera Antunes, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ella nos va a hablar primero en este bloque sobre estrés escolar. Básicamente quiero hacer una... Digo, su currículum es muy amplio, pero quiero destacar que ella es psicóloga de la UNAM y tiene mucha experiencia en la parte escolar, educativa, pero ha tenido mucha experiencia en la brindando atención psicológica a estudiantes de la comunidad universitaria, así como impartiendo talleres para manejo del estrés, estrategias de aprendizaje y habilidades sociales en la UNAM, en la Facultad de Medicina. En el Departamento de Psiquiatria y Salud Mental. Excelente. Bueno, pues bienvenida, Daniela, a este programa. Y pues vamos a hablar precisamente primero sobre lo que es la parte del estrés escolar. Tan importante el tema, ¿no? O sea, siempre oímos estrés, ¿no? Pero hemos visto situaciones ya en México, hablando de suicidio en nivel escolar, lo vemos en otros países y cada vez lo escuchamos más. Entonces yo creo que lo primero que te diría es, ¿está aumentando el estrés escolar? O sea, ¿a un nivel que nos deba de preocupar? ¿Cómo lo ves tú? Creo que en esta parte es bien importante abordarlo desde que principalmente no es una perspectiva unilateral, ¿no? No es una situación que se esté viendo solamente desde una solarista, sino es como multifactorial. Y con respecto a tu pregunta, pues yo creo que sí, más bien creo que se ha hecho más visible. Creo que es algo que siempre ha existido, pero que también por la misma normalización de las situaciones, de cómo vemos nosotros el estrés y cómo vivimos con él cotidianamente, ¿no? Es algo que incorporamos de nuestra vida, pero no lo vemos como algo anormal, digamos, ¿no? O no lo vemos como algo que puede llegar a ser peligroso para nuestra salud o para nuestro bienestar o incluso para acercarnos a lo que es importante para nosotros, sino más bien lo hemos visto como algo tan cotidiano que deja como que se pierde el foco. Creo que más bien ahorita es un buen momento para voltear el foco porque en efecto, la situación de violencia en general en el país, la misma, todas las situaciones que han acompañado o que acompañan a esto al país, las crisis económicas, la crisis humanitaria, de hacinamiento que vivimos, pues obviamente provocan más estrés y por supuesto que se ve reflejado en el contexto escolar. La competencia, ¿no? Yo pienso que también algo que detona todo esto de estrés en el ambiente escolar es toda la exigencia que viene habiendo desde la casa, en la sociedad, en la escuela, ¿no? De competir, de tener todas las clases que puedas tener para realmente ser alguien, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, pues yo creo que influye mucho cómo particularmente la familia hace un peso importante al igual que la escuela. Por eso les comentaba hace un momento, ¿no? No es algo que se pueda ver desde una solarista, sino más bien puede partir de la escuela, también tiene que ver con la competencia en general en la vida. Digo, sabemos que hay miles de casos que son, están invisibles para la mayoría, anónimos, ¿no? Últimamente en las noticias han salido casos que reflejan todo lo demás, ¿no? Claro. Es un reflejo como lo que pasó recientemente en el ITAM, ¿no? En el ITAM. O sea, son casos que reflejan todo esto que tú mencionas, ¿no? O sea, que no se le puede hablar, bueno, pienso yo, y me gustaría escuchar tu punto de vista, pero, con tu experiencia, pero es este, no nomás se puede decir, es que son los videojuegos, ¿no? Que es el caso que se puede decir, ya es la culpa, sino cuando ya empieza a ver es algo integral, eso mucho es multifactorial, ¿no? Claro. Sí, digamos que en esta situación del estrés escolar, tiene que ver muchos puntos, muchas aristas, desde, pues, hay chicos, hay niños y hay niñas que desde pequeñitos empiezan con una situación de una personalidad que se empieza a forjar su personalidad, sobre todo ya que se empieza a forjar más vehementemente en la adolescencia, pero desde chiquitos se empiezan a ver con tics, con manifestaciones como de ansiedad, son llorosos, se preocupan mucho, entonces todo esto puede generar que sea una carga más al estrés que se vive día con día. Mira, el día, el estrés por sí solo no es algo aversivo, no es algo, es algo más bien que necesitamos, nos impulsa, nos motiva, nos mueve, este, nos orienta a metas, ¿no? Y eso regularmente es lo que nos mueve al aprendizaje, ¿no? Claro. Pero cuando estamos en un punto en donde ya tenemos como esta vulnerabilidad, ¿no? Ya somos, desde chiquitos ya tenemos como mucha ansiedad, ya somos muy preocupones, hay otros que somos como muy en lo perfecto, ¿no? Que todo quede como, como está estético y si está mal, pues no, ¿no? Aumentémosle que también, pues, ¿quién escoge la escuela para nuestros hijos? Pues nosotros los padres, ¿no? Que es un rato. Entonces, pues, digamos que entre los que, lo que oferta la escuela, pero también yo digo, bueno, yo quiero, yo fui a una escuela estructurada, entonces yo también quiero una escuela estructurada para mi hijo, ¿no? Entonces, claro que esas son cargas que se van aumentando al mismo niño o a la misma niña y entonces, pues, es los padres, es el sistema de la escuela, es la misma personalidad del chico o de la chica o del niño o de la niña, es la personalidad incluso de los maestros, ¿no? Sí, claro. Porque hay una preparación, sabemos que hay ciertos lineamientos para que uno dé clases en, por ejemplo, la educación primaria, secundaria y demás, pero también tiene que ver con cómo se transmite el conocimiento, ¿no? Las formas en las que se transmite. Si el estrés por sí solo es como de, bueno, voy a pasar o no la materia y ya es algo estresante, pues, pues, imaginemos que le cargamos como el, híjole, y si repruebo porque, pues, a mis papás les va a decepcionar o ya no voy a salir en el cuadro de honor, también este refuerzo social que existe, ¿no? Como, ay, es el mejor, este, está como en el cuadro de honor, etc. Entonces, todas estas situaciones, claro que gestan una mayor carga de estrés. Sí, y yo diría que, digo, a lo mejor los padres de buena intención mandan a sus hijos, como tú dices, a la escuela que fueron ellos, porque tiene buen prestigio, nivel, pero también a lo mejor una vez no contamos que cada época, a pesar de que sea la misma escuela y el sistema educativo a lo mejor sea de enseñanza, pero hay factores que de generación a generación van cambiando, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, cuando no existía internet o los videojuegos, si hablamos nada más desde el punto de vista, pues, eran muy básicos, ¿no? No existía. Y actualmente estamos en la tecnología con muchas, no nomás, es muchos elementos que hacen que estén influenciados ya con los chicos también, ¿no? En las redes. Sí, claro, y que por sí solo la tecnología, recordemos que no es algo también que sea inefectivo, al contrario, nos puede acercar a mucho, a mucho, y puede estimular a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes a, pues, tener una calidad educativa mejor, adquirir el conocimiento mejor, de una manera más eficaz, ¿no? A veces más amigables, ¿no? A veces más amigables, ¿no? O sea, no se puede satanizar, ¿no? Claro, no, no, no. Sino que finalmente es muy bueno, o sea, la parte, pues, la tecnología es buenísima, porque hay muchas cuestiones, avances que no se tenían hace varios años, ¿no? Y además los niños aprenden diferente a como aprendemos nosotros, ¿no? Ahora son muy visuales. Tú los pones, como es eso, en un esquema tradicional donde el maestro nada más está hablando, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero estamos en este sentido, ¿no? El nivel de estrés. Si los niños ya son muy visuales, ¿no? Y los pones en un sistema tradicional, es obvio que van a tener un problema, ¿no? Claro, claro, y que recordemos que esto va unido también a las capacidades que cada niño desarrolla, ¿no? Cada niño aprende diferente, pero también tiene que ver con la misma personalidad o la misma forma de ser del niño, ¿no? Indudablemente hay niños que aprenden cantando, aprenden viendo, algunos son más visuales, pero que también va acompañado de cuando hacemos la tarea y de pronto no es como el estilo que uno espera, ¿no? También hay que recordar que los niños son niños, claro. Yo he encontrado con cada niño. Estaba viendo los papás y la rutina y las prácticas que van teniendo en casa. Y yo a lo mejor me adelanto en soluciones, pero una parte sería que el papá aprenda realmente a observar, a convivir a través del juego, para empezar a conocer a sus hijos, no solamente aquello que les falta o comparar con el hermanito, ¿qué tienen? ¿cuáles son esas cualidades para reforzarlos? Porque eso es un elemento muy importante, ¿no? Sí, indudablemente creo que hay una situación que puede ser un foco en donde nos podemos poner el ojo para la prevención del estrés escolar. ¿Identificar? Y es simplemente la comunicación, que yo sé que no es nada más sencilla. A veces con los pequeños, pues uno viene cansado, uno ya tiene una rutina, ¿no? Pero creo que si nosotros observamos a los chicos, a las niñas, desde el foco en donde estemos, ¿no? O sea la psicóloga, o sea el maestro, o sea esto, podemos coayudar a identificar posibles focos de estrés escolar para generar a lo mejor un tratamiento y pues una atención oportuna, ¿no? Muy bien. Pues vamos ahorita a hacer la siguiente pausa. Y ahorita continuamos con Daniela Carrera. Y antes de que pasemos a los anuncios, nada más recuerdanos amigos que tenemos nuestras cuentas de redes que es Twitter, arroba Psico al Día, Facebook, arroba Psicología al Día, y el correo informe es arroba psicologíaaldía.com.mx y nuestra página psicologíaaldía.com.mx donde van a encontrar muchos artículos de diferentes campos de psicología. Así es que amigos, no se vayan, seguimos aquí en nuestra entrevista con nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada, Daniela Carrera. Síganos acá y después de la pausa seguimos con el tercer bloque. ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica Haztele.tv ¡Gracias! 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 ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020, dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Miscuac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Y ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque, tercer y último bloque de psicología al día. Y continuamos con nuestra invitada, Daniela Carrera Antunes. Pero en esta ocasión vamos a hablar. Vamos a continuar. Ahorita quiero que cerremos la sugerencia de Gloria. Cerrar el tema anterior que faltaba algunos puntos. Y continuando ahorita con métodos de enseñanza que de alguna manera va de la mano. Van ligaditos. Lo que tú decías. Sí. Ahorita hablábamos un poquito de, bueno, como mamá, ¿no? ¿Cómo identifico que mi hijo está estresado? A un nivel donde ya tengo que prestar atención. Claro. Creo que es importante. Si bien hay situaciones, por ejemplo, que nuestros niños se enferman de vez en cuando, que el dolor de cabeza, que de pronto tenemos dolor de estómago en los chiquitos que no quieren ir a la escuela. Algo que sí sería como algo de prestar atención, que nosotros digamos ya no es algo normal, ¿no? O sano. O que puede estar afectando su salud, pues sería que constantemente el niño o la niña, el adolescente o el adolescente, pues reporten síntomas de dolor de cabeza, dolor estomacal, estreñimiento, ¿no? Como a veces incluso una fuerte taquicardia que pueda llegar a imposibilitar o que de pronto genere una crisis de ansiedad, ¿no? En los chicos, en las niñas. El aislamiento, el no querer ir a la escuela, como totalmente baja la motivación también, ¿no? Si de pronto la hora de revisar la tarea ya es como el peor momento del día, pues indudablemente ya el cuerpo va a hacer lo que sea para no llegar a ese punto, ¿no? Entonces, estar muy al pendiente de cómo se está comportando mi hijo o mi hija, cuáles son los síntomas que está presentando. De pronto, si puede ser que llegue a la escuela y en la escuela, ¿qué cree? Venga por su hijo porque está con dolor de estómago, tuvo vómito, dice que se siente mal, ¿no? Entonces, como que observar toda esta sintomatología y estar muy al pendiente. El insomnio, me imagino que también, ¿no? Insomnio, que no puede dormir. Claro, alteraciones, alterabilidad, por supuesto. Ese es un gran signo. Sí, o agresividad también, ¿no? Ok. Alteraciones en el sueño y entendámoslo, por ejemplo, alteraciones en el sueño y en la alimentación, que no nada más tienen que ver con la falta de sueño, ¿no? Incluso hay niños que pueden estar todo el día o más bien ya en la hora de dormir y no concilian el sueño o por todo lo contrario. Se están durmiendo constantemente, se duermen en el sofá, se duermen en el camión, se duermen en todos lados y reportan mucho cansancio, ¿no? Falta de concentración, mucha dispersión en su atención. Lo sentamos a hacer la tarea, no, no, no quiero. Lo sentamos nuevamente. Sí, alteraciones en el lenguaje, ¿no? Que puedan ser como acompañadas de la ansiedad. Y las alteraciones en la alimentación, ¿no? De pronto empieza a ingerir mucha comida, de pronto ya no quiere comer, le mandamos el lunch, regresa con el lunch, ¿no? Entonces también estar atenta a todas las alteraciones, pero creo que si de base tenemos como el conocimiento de cómo es nuestro niño o nuestra niña, podemos también ser más observadores y más atender a estas situaciones. Que por supuesto, come mucho, se vomita, bueno, es algo diferente. Cuando ya tiene una periodicidad y una constancia, ante determinadas situaciones, por ejemplo en la escuela, hay que poner foco ahí. Sí, muy bien. Importante. Qué bueno, por lo menos, este, haber terminado esta parte de cerrar. Claro, y mira, va muy ligada con el tema que continúa. Exactamente, porque ahorita vamos a ver métodos de enseñanza. Mira, yo creo que uno de los principales retos de las mamás actuales, ¿no? O los papás actuales, es a dónde voy a llevar a mi hijo, qué método voy a llevar. Cada vez escuchamos más, ¿no? Más métodos. Antes era como el tradicional y luego que sí el Montessori, que sí, ¿no? Y ahora vamos viendo que dentro de los mismos métodos hay cambios dependiendo la escuela, ¿no? Lo que quieran implementar, la parte tecnológica y demás. Entonces, hablando ahorita, en ese sentido, viniendo del estrés, de lo que le estamos exigiendo a los muchachos, ¿cuáles son los métodos que se están identificando hoy por hoy para que los papás podamos entender, primero, cuáles son? Pues, básicamente son tres, ¿no? El primero, entendamos lo que es como el método que se rige porque el objetivo principal es impartir el conocimiento hacia los chicos. Es decir, cómo ellos adquieren el conocimiento, el segundo tiene que ver con cómo nosotros damos el conocimiento y el tercero tiene que ver con cómo nosotros, digamos, el foco principal de este método es la adquisición del conocimiento, pero por parte de la institución. Como básicamente es donde ponemos el ojo, nada más. Sería como esa la diferencia entre los principales. Eso en términos generales. En términos generales, claro, claro. Ahora, tú en tu práctica profesional, ¿cuál es el método que utilizas? ¿Cuál es el que...? Pues, básicamente, del que yo tengo mayor conocimiento y del que me gustaría compartirles, porque creo que va muy relacionado con el tema, es el aprendizaje autorregulado, ¿no? El aprendizaje autorregulado básicamente se rige por el control que tiene la persona que adquiere el conocimiento sobre su propia forma de aprender o la manera en que adquiere y que brinda el conocimiento, ¿no? El aprendizaje autorregulado tiene la característica de motivación intrínseca y extrínseca, que tiene que ver con los factores tanto que hay exteriores como los interiores. Ligándolo un poquito a lo del estrés escolar, la motivación intrínseca tiene que ver con todo aquello que es valioso, el por qué tendría que ser importante para el chico o la chica, para el niño o la niña, aprender, ¿no? A veces nosotros como adultos también decimos, bueno, es que pues tiene que ir a la escuela porque tiene que aprender, ¿no? Y el niño no lo entiende así, pero lo mandamos a la escuela. Y la realidad es que no, la realidad es que los niños y las niñas, si les preguntáramos, tendrían muchos motivos por los cuales quieren aprender, ¿no? Pues porque voy a la escuela, porque veo a mis amigos y también voy a la escuela porque cuide grande, quiero ser doctor y entonces nosotros le decimos o le retroalimentamos, oye, pues para ser doctor o para ser bombero, para ser enfermera, tienes que tener como esta base, ¿no? Tienes que aprender a adquirir como estas bases para ya después ser eso, ¿no? Entonces si nosotros le prestamos atención a los niños o a las niñas, vamos a descubrir cuál es la motivación por la cual ellas quieren aprender. Y se me hace muy interesante esto, perdón, que ahorita gastaste esta palabra, porque hay niños que desde su infancia ya van teniendo bien delimitado qué van a querer, pero una gran mayoría no saben, y eso va creando también el, puede ser el mismo estrés, el decir que voy a estudiar, ¿no? A lo mejor que ya cada vez se van acercando más hacia la elección, incluso de algún área en la preparatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo irlos? Me imagino que esta metodología alentándonos para que ellos mismos al autorregularse vayan identificando, ¿qué es lo que van a querer estudiar, no? Claro, el propio autoconocimiento creo que es muy valioso, desde que ellos son niños o son niñas y conforme van creciendo se hace todavía más importante. ¿Por qué, no? Porque a veces también los estereotipos que tenemos respecto a los niños o las niñas generan que es como, bueno, entonces se espera que sea un brillante ingeniero, ¿no? Y entonces si nosotros nos damos cuenta, va a haber aptitudes que sí tiene, ¿no? Que sí tienen que, no tienen que ver con la crianza, no tienen que ver con la escuela, tienen que ver mucho también con lo mismo de esta capacidad de lo del estrés, ¿no? De regular el estrés. Tienen que ver con factores genéticos y que ya traemos como de fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces hay situaciones que no vamos a prever, pero que podemos alentarlo, ¿no? Si a él le gusta, si es bueno para tocar el pieno, ¿no? Vimos que tuvo una muy buena sensibilidad, que tiene mucha facilidad y entonces nosotros decimos, no, bueno, tenemos que impulsarlo del pieno. Pero si al niño o a la niña no le gusta, digamos que es un estrés, ahí sí, retomando lo del estrés, es un estrés al que lo vamos a someter, no es algo muy valioso a lo cual nosotros lo podamos impulsar, ¿no? O que muchas veces te dicen, tú estás viendo la capacidad que tiene este niño, se está viendo claramente, pero los papás esperan que él estudie tal o tal carrera, porque en la casa se estudia eso o porque esa carrera no te va a dejar para vivir, ¿no? Por supuesto. Como eso va modificando, ¿no? Impactando. Pero creo que uno de los ventajas es que ahora ya tenemos también mayor conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de las inteligencias múltiples, que antes no se tenían. Que antes decías, este, tu evaluación ya era en base a un examen y si no eras bueno en matemáticas, ya no eres inteligente. Ya no te puedes olvidar de ser ingeniera, ¿no? Ya te puedes olvidar, exactamente. Y ahora no, ya se tiene un mayor conocimiento y creo que en todos los métodos se está reconociendo un poco esto, ¿no? Esto que me dices del método autorregulado, ¿cómo, yo como mamá, cómo busco una escuela que tenga esta parte? Que no nada más sea que les van a enseñar, sino lo van a enseñar a él a encontrar su propia motivación y a encontrar su propio enfoque para la escuela desde chico. ¿Cómo le hago? Pues podemos buscar, cada escuela tiene un plan de estudios, ¿no? Entonces nosotros podemos, cuando vayamos a alguna institución que estemos interesados en que nuestro hijo sea partícipe de esa institución, pues siempre podemos preguntar respecto al plan de estudios y a cómo es que se transmite el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pensando un Montessori, ya por definición tendría que tener algo de esta autorregulación, perdón. Sí, perdón. Fíjense que a veces los métodos que nosotros nombramos, y hablando como en general, hay situaciones o hay conceptos que se pueden llegar a entender diferente porque los nombramos así, pero realmente tienen mucho que ver con el mismo objetivo, ¿no? En el sistema Montessori se preocupan mucho por generar justo estas habilidades de los niños, de las niñas. Entonces, si se fijan, es algo muy similar. O sea, es como buscar que el niño o la niña desarrolle esas capacidades, esas aptitudes que tiene, y entonces simplemente es como checar que el plan de estudios realmente esté orientado. Claro, claro, si tenemos un antecedente de que a qué se dedica el sistema Montessori, pues bueno, podemos ya de plano determinado con nosotros como padres irnos orientando. Aunque fíjate que yo a veces siento que, creo yo que, lo más que a veces no se puede compaginar las dos, o sea, que sea una buena escuela o que tenga el método que yo quisiera que lleve, con que me quede cerca de mi casa o el trabajo. Eso es, claro. Entonces, a veces esa crisis... O la economía también, ¿no? O la economía también. Claro. Pues está más caro, y si quiero que vaya allá, pero pues está muy caro. Entonces, esa parte a veces hace que los papás, pues, los deciden quizá por llevarlo por la escuela más cercana. Claro. Y a lo mejor sacrificando el método de estudio. Y fíjense que sí, sí, como todo tiene desventajas y desventajas, ¿no? Al final del día podemos escoger esto, pero también recordemos que incluirlo a un sistema de estos, por ejemplo, en donde tenga que dormir menos horas, o en donde yo de pronto tengo que ir a dejarlo y luego al trabajo. Claro. Entonces, haría someterlo también a otros tres, que es como, digamos, es como una ventaja y una desventaja, ¿no? Podemos, para elegir un colegio, podemos elegir, como podemos ver muchos frentes. Sí, y es que antes a lo mejor ya actualmente con el tráfico, a veces hay más tráfico, más autos en la calle, incluso los medios de transporte también están más llenos. Muy complejo. A veces, antes a lo mejor, 10 años antes o 20, pues se podía llegar rápido de un punto a otro de la ciudad, ¿no? Y llegabas y ya te ibas al trabajo. Y ahora ya no tantos horas. Finalmente, solo llegar a dejar al hijo a cierto punto, ya lleva un tramo y luego al trabajo. Entonces, por eso también siento que ya se le agrega, y tú, como tú dices, hay que levantar los dos más temprano. Sí. Entonces, el sueño también ya es más corto. Y los puede vulnerar más. Entonces, todo eso ya afecta el aprendizaje y el estrés. Pero fíjate, algo que sí yo creo que vale la pena es conocer a tu hijo, conocer los métodos, o sea, sí darle una búsqueda de escuela, porque no todos son para todos. O sea, hay niños que necesitan una gran estructura. Si los metes en una escuela donde hay mucha gente, donde, o sea, a lo mejor no va a funcionar igual que en una más chiquita, por ejemplo, donde le estén cuidando. Entonces, yo creo que es como la combinación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Obviamente, tú como papás queremos que tengan una buena educación. Pero, aparte del nivel, sí hay que ver que el tipo de enseñanza sea el que le favorezca a nuestro hijo. Y esto, bueno, esto estamos hablando en niños que están en la época de primaria, pero ¿qué hay en secundaria o en la preparatoria donde ellos ya están queriendo, pues, elegir, ¿no? Ya participan de una manera mucho más activa, ¿no? No sé si esto, y bueno, yéndonos a la universidad y todo, no sé, si también esto está aplicando y cómo identificarlo. Pues, justamente la idea del aprendizaje justo es, como en todos los focos, llegarlo al autorregulado, ¿no? Claro que es algo que se puede, como que se puede fomentar desde que nuestros niños son chiquitos. Pero la verdad es que en una licenciatura, por ejemplo, pues, básicamente se busca que el estudiante tome la clase, pero que por sí solo regule, busque él, atienda la lectura del libro o en la búsqueda de la investigación, etc. Entonces, sí hay mucho, sí tiene mucho que ver con todo cómo se va desarrollando el sistema. Claro que también es un conjunto. Por eso no lo podemos ver, y retomo lo de hace rato, no lo podemos ver como solamente va a depender de la escuela. Y entonces, en el Montessori, en el sistema Montessori me están ofreciendo esto, y si no lo cumplen, realmente satanizamos a la escuela, ¿no? Y entonces es como, híjole, no, porque al final del día también tiene que ver con las capacidades de mi niño, con cómo él aprende, eso es algo muy valioso, y que regularmente no se valida en los chicos, ¿no? Cómo es que ellos están aprendiendo, y entonces ya hice la, ah, pues muy bien, ¿no? Y hay otros que esperan como mucho reconocimiento, hay otros que no tanto, entonces como que lo ven más de, ok, lo tengo que hacer. Entonces creo que básicamente una buena comunicación con los niños, con las niñas, nos va a permitir también saberlos orientar y apoyar, que al final del día ese es nuestro papel como papás, ¿no? Sí, que no se le deje todo el paquete a la escuela, ¿no? No, definitivo, definitivo. O sea, también, ¿no? Inicia mucho desde la casa. Y está bien que la parte tenga un peso, la enseñanza, la escuela, el tipo de método de enseñanza, pero también a mí los papás como que se quieren lavar las manos y no se involucran. No, 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 tiene que ser, es que el aprendizaje no nada más está en la escuela, está en cada día, ¿no? En las actividades que haces en tu casa, ¿no? Y en, ¿a dónde los llevas? ¿no? O sea, ¿qué les dejas ver en la tele? O sea, es algo que los nutre, obviamente van a querer ver caricaturas, pero si los dejas todo el tiempo viendo eso o los animas al conocimiento, ¿no? Por ejemplo, con que se metan contigo a la cocina, aprender a cocinar un poco, ¿no? Ahí puedes poner muchas cosas en práctica de lo que están viendo en la escuela, ¿no? Desde los qué tipo de alimentos, a pues hacer una comida española y hablar de la, no sé, de la cultura, ¿no? De dónde vienen las cosas. O sea, tú mismo puedes ayudar a ese interés por el aprender, aunque finalmente eso es lo importante, ¿no? O sea, sí van a tener los conocimientos, pero aquí lo que dices es lo autorregulado, es que yo tenga la motivación de que el aprendizaje realmente es algo que me va a servir y que me va a llevar al punto donde yo quiero, cuando sea adulto, ¿no? Que va a nutrir, que no necesariamente tiene que ser algo serio y a veces hasta doloroso, ¿no? Claro. Que puede ser alegre, que puede ser divertido, que es lo que, y la parte lúdica que funciona en, yo creo que en todas las edades. Sí, tan estructurado, ¿no? Aquí en México, pues la verdad es que somos muy estructurados también, ¿no? Sí. O sea, digamos, estamos bajo mucho el papel tradicional de entonces el profesor se sienta al frente, a veces hay, aunque tengamos los materiales, pues no nos permitimos ocuparlos, ¿no? Y creo que lo mismo a veces pasa en casa. Sí, claro. ¿No? Tenemos el tiempo y entonces está entre la tablet y está entre salir a jugar al parque, ¿no? O meterlos a la cocina y acomodar los especieros, ¿no? Que de alguna manera podría favorecer y podría, no nada más favorecer al aprendizaje, sino también fomentar el vínculo entre padres e hijos, ¿no? Sí, trabajo con equipo. Claro. Que puedan nosotros permitirnos posteriormente ver si algo malo ocurre. Eso es muy importante. Ver si hay alguna situación que le esté molestando a mi hijo, que le esté angustiando, porque una cosa es el estrés laboral, perdón, el estrés escolar. Y este... Exacto, que también resulta con el no y no bueno. ¿Qué tal? Y que también, por ejemplo, puede estar viviendo una situación, por ejemplo, de violencia escolar, que sea bullying, ¿no? Que esté siendo sometido el niño o la niña por parte de otros compañeros o incluso por maltrato del profesor. Entonces, digamos que de alguna manera todo eso nos va a permitir tener una perspectiva más abierta, más grande de si algo le puede estar ocurriendo a mi niño o a mi niña o a mi adolescente, ¿no? Sí. Eso creo que es muy importante, ¿no? Sí. Y aprender qué es lo que motiva a tu hijo, ¿no? Yo creo que también esta parte de si está teniendo un problema en la escuela, pero qué es lo que... por dónde le puedes llegar para que aprenda mejor, ¿no? Y yo agregaría también algo, el ejemplo que dan los papás. O sea, ¿cómo le puedes a veces decir, Alejo, que estudie, si ve al papá viendo la... se la pasa viendo una televisión o una computadora, ¿no? Y no necesariamente haciendo cuestiones de trabajo, ¿no? Claro. El ejemplo. Por ejemplo, si ve al papá que está leyendo, los papás leyendo, o cuestiones más de estar aprendiendo, tomando cursos, de repente ven el ejemplo y dicen, no, pues mira, ellos se preocupan por aprender. Y aprender a no frustrarte, porque, por ejemplo, ahorita lo que comentas, por ejemplo, en mi casa siempre los libros eran, mi papá, ya sabes, a mí me encanta leerle a mi hijo desde chiquitito, a él no le gusta leer. Claro. Entonces, uno se empieza a frustrar porque dices, pero le compraste toda la enciclopedia, la colección, los libros, le quieres leer todo y hacerle fiestas y demás, y el niño no quiere leer. Y no por eso lo vamos a ir encasillando o etiquetando, ¿no? Sí, o obligando, sí, o obligando, ¿no? No sales de la recámara hasta que me termine y se sale. Ah, no, sí le pones un poquito también, hay que ponerse a chambear. Les puse el ejemplo de leer por un... No, pero es cierto. Pero hay muchas formas, bueno, tú lo sabes, de aprender, ¿no? Claro. Muchos métodos, ¿no? Haciendo, ¿no? Muchos métodos aprenden haciendo, o sea, pero el interés de aprender, a lo mejor esa, más que nada es el... Gusto por aprender. El gusto por aprender. Puede ser el método que sea, pero que... No, esa curiosidad se pueda despertar en él. La curiosidad, eso es lo que hace que el niño quiera aprender, ¿no? Y ese es el principal objetivo del aprendizaje autorregulado, que justamente él pueda identificar y compartir también qué es lo que para él o para ella es importante a la hora de aprender, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué estoy abrazando cuando aprendo, no? A lo mejor es la convivencia, a lo mejor es esto, que al final del día le va a pegar en algún momento a leer, ¿no? Exacto. Que es también algo que le va a funcionar. Entonces, también para los papás que de pronto sí, 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 voy a llegar a imaginarme que es muy frustrante porque de verdad lo es. Creo que todos lo hemos vivido en algún punto, ¿no? Sin embargo, creo que es como también tener la apertura y la flexibilidad. Es muy importante ser flexible a la hora de generar como esperar cómo nuestros niños aprendan o adquieran el aprendizaje, el que nosotros les demos como la oportunidad. A lo mejor ya lo adquirieron, pero no lo adquirieron como nosotros hubiésemos esperado que lo hubieran aprendido, ¿no? Y entonces ahí estamos frustrándonos, dedicándole tiempo. Es que tú no lees, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que él ya lee porque en tal letrero nos dimos cuenta que él ya lo hace, ¿no? Que también es como darle su espacio, sino dejarlos como totalmente... Abandonados. Exacto. Tienen que aprender, por ejemplo, ¿no? O sea, el gusto por la lectura tal vez no es el que a ti te gustaría, pero que sí le vas enseñando un poquito de disciplina y demás, pero sobre todo fomentándolo con sus gustos, ¿no? Por ahí nos podemos ir. Ahorita que estabas mencioné eso, me reí porque, por ejemplo, empezaron a gustar los dinosaurios y entonces la mamá corre por libros con dinosaurios, con figuritas, o algo, pero que él pueda... Porque finalmente hay disciplinas que se tienen que aprender. Tienen que aprender a leer y por muy tecnológico, por favor, que escriban. No pueden, ¿no? Esta relación con la lectura, con la escritura no se puede perder, por ejemplo. Claro, sí lo vas, vas. ¿No? Entonces... Pero combinarlo con las cosas que a ellos les gustan y otros métodos de aprendizaje, ¿no? Sí, hay muchas cosas que pueden ser amables. O sea, que pueden hacer amable el aprendizaje. Por supuesto, el buscar que sea orientado a lo que los chicos les gusta, a lo que es de su interés. A veces, en muchas ocasiones, también nosotros como papás o como incluso como adultos solamente, somos muy invalidantes con los niños o con las niñas, o incluso también con los adolescentes. ¿No? Ay, ¿cómo te va a gustar eso? Ay, pero es que eso está horrible. Entonces, ay, pero es que eso no sé qué. Entonces, si ya lo están haciendo y se están acercando a la lectura, aunque sea de ese tema, permitamos eso. Claro, sí. Y volvemos los chantes. Vemos los chantes. Entra en esa empatía, que es lo que está viendo en eso que le está llamando tanto la atención, ¿no? Sí, pero creo que también, como tú acabas de decir muy bien, es, Daniela, es la parte de la comunicación no verbal, ¿no? Que a veces no estamos conscientes. Por supuesto. Y los gestos, el tono de voz, todo eso que a veces no estamos... Y le estamos dando un mensaje por ahí, ¿no? Sí, como un me encanta que le haces. Y ya le estás quitando el interés, le estás castigando. Entonces, ya, bueno, pues está bien. Y si de repente cae en ese juego, pues ya lo estás apagando su iniciativa, ¿no? Su creatividad. Claro. Y que incluso le puede pegar también al vínculo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Eso. Porque entonces, ¿cómo? Ellos se acercan y nos dicen y nosotros, ¿no? Entonces, ay, pues a ver qué, la próxima ya no te digo nada, ¿no? Y entonces eso puede impactar también en la comunicación. Sí, sí. Que después cuando algo les pueda estar pasando, algo que quieran que los compartamos o así, pues a lo mejor ya no sienten tanta confianza. Repito, no es un predictor, no es lo único que puede impactar en eso, pero desde luego que es algo en donde si nosotros nos ponemos como un poco más de atención ahí y nos volvemos más conscientes, pueden impactar de manera favorable en la crianza. Exactamente. Saludos. Claro. Yo creo que ahorita todo esto que nos está comentando Daniela se me hace muy interesante porque a veces, yo creo que lo más difícil a veces es el de encontrar el equilibrio, el encontrar el equilibrio entre factores, métodos de enseñanza, la parte de emociones, la parte de relaciones interpersonales, todos estos elementos que a veces se nos olvida y que nos vamos más para hacia uno, nos cargamos más de un lado que del otro. Sí, claro. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que finalmente a veces esté copo el aprendizaje, no es integral. Claro, claro. Y que hay incluso, por ejemplo, ya en algunas escuelas, creo que el que nosotros estemos hablando de este tema y que ya en diversas partes del país se nota y se percibe la preocupación que hay por como que entrarle de lleno a este tema, ¿no? Claro. Como de cubrir esto en la expectativa. Hay incluso, pues, algunos programas que se empiezan a dar en las escuelas, ¿no? Como el Mindfulness, ¿no? Que es una estrategia de conciencia plena que nos permite como regular esta parte emocional con la de aprendizaje, ¿no? Y que puede estar presente en varios programas. Entonces, creo que una sugerencia también para las escuelas o cuando nosotros vamos a preguntar a alguna escuela es si cuentan con estas estrategias, ¿no? Si ayudan, si tienen algo que nos puedan, que puedan enriquecer. Es un momento donde no nomás se acepte nada más la enseñanza tradicional o la enseñanza casi casi impuesta por la Secretaría de Educación Pública. Claro. Es que tiene que ser esto, sino que empecemos todos, sociedad, también a... A crear. A crear, a evaluar, a hacer un avalio realmente de todo lo que está siendo efectivo y lo que no está siendo efectivo y que está llevando estos casos que hemos hablado, que salen las noticias y que sí nos preocupan mucho. Y la ventaja también es que si en tu escuela no está eso que te gustaría, puedes buscar algún taller o algo extra, por ejemplo, esto de Mindfulness, lo pueden tener por fuera y ellos empezar a adquirir esta autorregulación también, ¿no? Muy bien, complementarlos. Claro. Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Queremos agradecer mucho a Daniela Carrera. Gracias. Mucho. Antunes por tu participación y por estos dos temas, ¿no? Del estrés escolar y de métodos muy interesantes en este momento. Y, este, ¿cómo te pueden contactar? Este, pues, por medio de correo electrónico, este, es cic.cicdaniela.carrera.gmail.com, ¿no? Entonces, a través de ese correo, con gusto, si quieren más información, ya acordamos mandar unos artículos al rato para que podamos, este, que conozcan más del estrés escolar y, este, pues, bueno, este correo, dudas, preguntas, comentarios, con gusto. Daniela, pues, muchas gracias. No, de quién no está. Gracias por la participación. Esperamos seguir teniéndote otros momentos para seguir ahondando, hablando de otros temas de tu experiencia. Agradecemos mucho a Marta, Gloria, por tu participación. Y recordar a nuestros amigos que, pues, nos pueden, este, ver en vivo la próxima semana en el jueves de 11 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México. Y después ya, al día siguiente, en el canal de YouTube, de Aztl.tv, también pueden ver ya la repetición para poder ustedes ver el tema y poder incluso poner en este, si quieren ver los correos, todo eso, poner ahí, ponerle el stop para ver. Y, bueno, agradecerles mucho a nuestros amigos que hayan estado con nosotros e invitarlos la siguiente semana a la misma hora. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Aztl.tv 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 Aztl.tv